¿Qué onda chicos? Aquí una vez más en Taco 18410, Mercedes Valencia y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy, adivinen que vamos a hacer Ay ya, ustedes ya saben lo que vamos a hacer, porque lo dice el título de... Ay Francesca Porque lo dice el título del video Hoy les voy a enseñar a hacer carne tipo al pastor O la carne que se utiliza para hacer tacos al pastor Es lo que vamos a aprender a hacer hoy Bueno, antes de todo les voy a presentar a mi perroita Se llama Francesca Tendrá dos mesesitos, un mes y medio, dos mesesitos apenas Y está muy contenta por estar aquí con todos nosotros Dice, hola amigos, hola tiquitos Hola tiquitos Bueno, ahora sí el canal se llama... Ahora sí el canal se llama Taco 184 Y hoy vamos a aprender a hacer tacos Bueno, carne para tacos Bueno, para esta receta lo que vamos a necesitar van a ser 40 chiles guajillos, 30 chiles anchos, 2 cebollas, 6 dientes de ajo, 100 ml de vinagre, agua suficiente y 10 kilos de milanesa de cerdo Ahora sí podemos empezar Vamos a comenzar lavando nuestros filetes, eso sí, tienen que estar frescos o si son refrigerados que estén bien lavados y chequen bien que tengan sus características así buenas porque luego no queremos que nos vayamos a enfermar Lo que vamos a hacer es eso, lavarle a los filetes y ya luego lo que vamos a hacer va a ser como sacarle todas las semillas a los chiles así como cuando los abren y les van a respaldos, les voy a poner un video a continuación Lo siguiente que vamos a hacer va a ser pelar los dientes de ajo que quedan así como blanquitos nada más, sin la cáscara y sin nada Vamos, nuestras dos cebollas las vamos a partir así en partecitas pequeñas y todo lo vamos a meter a una olla, a una olla de metal, más o menos así grandecita Donde quepan todos los ingredientes, más aparte la vamos a tapar de agua, ok? O sea, digamos que esta es nuestra olla Y si los chiles dan aquí, pues nuestra agua quede un poquito más arriba Eso lo vamos a poner al fuego medio dos horas Chiles anchos, dos cebollas, seis dientes de ajo, 100 ml de vinagre, sal, pimienta y agua, suficiente agua Ok, entonces la sal y la pimienta pues es al gusto Bueno chicos, ya pasadas nuestras dos horas, obviamente nuestros chiles y nuestras cebollas tienen que estar así como cocidos Y si se lleva un poquito más de tiempo, ok, está bien, está perfecto, lo único que necesitamos es que estén bien cocidos nuestros chiles Bueno, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser con nuestra licuadora, vamos a meter así parte por parte, digamos Sacamos lo de una o dos o tres cucharadas de chiles, cebolla, ajo y todo eso y lo vamos a adherir a nuestra licuadora Y vamos a empezar a licuar Vamos a colar, ya licuado, lo vamos a colar y lo vamos a meter a otra olla Y vamos a dejar que se enfríe nuestra salsa Unos 20 minutos en los que ya sientas que esté a como una temperatura ambiente Y una vez que ya se enfríen, vamos a añadir ahí nuestros filetes Como por capa, vamos a poner uno y que se vaya hasta abajo, y de ahí el otro, y de ahí el otro, y de ahí el otro Vamos a dejar reposar nuestros filetes una hora y media Esa hora y media de que nuestros filetes estuvieran ahí reposados en nuestra salsa Ahora sí podemos ir a la estufa, prenderla, poner nuestra sartén, echarle un poco de aceite Y aceites para que te quiero, crudos y fritos, sabes mejor Bueno chicos, espero que este video les haya servido de mucho Bueno chicos, no se les olvide que también tengo redes sociales En Facebook aparezco como Mercedes Valencia En Instagram aparezco como Mercedes Valencia guión bajo En TikTok aparezco como Mercedes Valencia 2 Y en Youtube aparezco como Taco 184 Y si quieren un dato, el Taquito Salas dice Bueno, te regalo el canal, yo ya no lo quiero No sé por qué, pero muy sales y siempre Y me dijo, checa mis nuevos videos de Foran Se me hace algo injusto Él ya no quiere subir sus videos aquí a este canal Yo les digo que claro que los debe de subir porque es nuestro canal Entonces ustedes vayan a su nuevo canal y díganle Por favor Taco regresa Taco 184 Que tú eres la reliquia de este canal Entonces su nuevo canal se llama Taco Salas Y su segundo video se llama La vida de un Foran Entonces por favor chicos, por favor Vayan a comentarle su último video Que es ese solamente llevado Y dile, por favor regresa Taco 184 Que todos te exigimos que regreses Yo me sentí triste cuando le abrí su canal Apresenle al Taco Salas En Youtube aparece como Taco Salas En Facebook aparece como Taco Salas Huerta En Instagram aparece como Taco y un bajo Salas Y un bajo Huerta Y en TikTok aparece como Taco Salas No sé Entonces chicos, muchísimas gracias por ver este video Francesca y yo nos despedimos Y esperemos que tengan un excelente fin de semana Nosotras nos vamos a ir a bailar ahorita Gracias por ver este video